Tener una piel saludable, hidratada y libre de imperfecciones es el sueño de muchas personas que luchan en la búsqueda de soluciones eficaces para las necesidades de su piel. Mario Badescu Skin Care es una marca nacida en Nueva York en 1967 que ofrece una amplia variedad de productos para el cuidado de la piel a base de ingredientes botánicos. Su filosofía se resume en un cuidado de la piel simple, gentil y efectivo, proporcionando una rutina específica que puede ser realizada desde casa. Se ha demostrado que los productos con ingredientes botánicos ayudan a disminuir las arrugas, mejoran la elasticidad de la piel y aumentan la firmeza, dejando la piel hidratada y evitando los brotes de acné o puntos negros. Cuando estás frente al espejo, nuestro objetivo es asegurarnos que tengas productos de cuidado facial y de nivel profesional que hacen de la rutina de cuidado de la piel. Sea un ritual de belleza en tu día a día. Encuentra Mario Badescu en CIMAN y en nuestros canales digitales siman.com o WhatsApp. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.